Música Espere todos los días la primera parte de El Matutino de Caranga con Miguel Colas Donde estaremos ofreciendo entrevista, comentarios, análisis, desportes y mucho más La primera parte de El Matutino de Caranga a las 8 de la mañana con Miguel Colas Solo por aquí, por Cananga Televisión Música Buenos días Santo Domingo, buenos días República Dominicana Buenos días para todas las personas que nos sintonizan en el interior Nosotros agradecidos de Dios por habernos dado la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana Para poder compartir con cada uno de ustedes el contenido del día de hoy Nosotros agradecidos de Dios por habernos dado la oportunidad de nosotros estar en esta mañana Para compartir con ustedes el contenido del día de hoy En el día de hoy traemos muchas informaciones para cada uno de ustedes Para el disfrute de cada uno de nuestros escucha y televidente Amado Dios, damos gracias Señor en esta mañana por habernos permitido un día más Damos gracias Padre amado por tu amor, por tu misericordia sea con nosotros Padre amado Damos gracias por tu amor infinito por cada uno de nosotros Padre Damos gracias por nuestros hijos, damos gracias por nuestra familia, damos gracias por nuestra madre Gracias Padre amado por cada uno de mis hermanos Gracias Padre por todas las cosas que tú permites que nosotros podamos lograr sobre la faz de la tierra Gracias mi Dios por tantos años que tú nos has permitido vivir Gracias por la salud, gracias Padre amado por todas las cosas que tú permites que nos pasen Para nosotros poder salir hacia adelante y para seguir fortaleciéndonos Porque dice tu palabra que tú nos pones carga a quien no la puede llevar Te pedimos Señor que tú nos ilumines, nos ayudas y nos sigas dando las fortalezas suficientes para seguir avanzando Ayúdanos a edificar a nuestra familia Padre Que a partir de nuestra generación la historia sea otra Padre Ayúdanos a romper con los mitos de la pobreza extrema Padre amado Ayúdanos a ser exitoso en todo el sentido de la palabra Y ayúdanos a transformar a nuestra familia A impactar la vida de los demás Y a enderezar todo lo que tú entiendas que está torcido Padre Te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre amado en esta mañana te bendecimos, te exaltamos Para ti sea la gloria y la honra Padre En esta mañana te presentamos a cada persona Padre amado Que está viendo nuestro programa El Matutino de Cananga Y que siempre sigue a este medio de comunicación Cananga Televisión Padre Para que tú le ilumines, le cuides, le protejas Que tú le supla su necesidad Padre amado Que tú puedes estar en cualquier momento que esté pasando a esa persona Y que tú seas su consuelo Padre Atamos y reprendemos toda fuerza maligna Todo espíritu de la tiniebla Que quiera incidentar el crecimiento y desarrollo de cada hogar de la República Dominicana Del crecimiento y desarrollo colectivo del país Padre amado lo atamos Señor en el nombre poderoso de Jesús Y bendecimos Padre amado A este canal de televisión Padre De igual manera todos los programas que aquí se hacen todos los días Padre amado Para que esa cobertura también Padre Sea para el dueño o para el presidente de este canal de televisión El profe, el licenciado Darío Escuba Padre Para que tú le ilumines, le cuides, le bendiga, le ayude Le abra la puerta necesaria para que él siga avanzando Permítele lograr todos sus sueños Padre Oh Padre amado Declaramos que él puede lograr todo lo que se ha propuesto en la vida Bendícelo Señor, ilumínalo, protégelo y cuídalo Señor De igual manera al equipo de trabajo, al Mater y a todo el equipo Padre Te lo pedimos Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén y Amén Bueno, de esta manera nosotros iniciamos formalmente Nuestro contenido del día de hoy Nosotros siempre le damos la primicia a nuestro Dios Para que él nos siga dando la fortaleza necesaria para nosotros seguir avanzando Y que cuando uno está en esta parte Presentando y colocándole todas las cosas a Dios Pues uno no tiene control de cuando uno para o cuando uno Sino que cuando uno está en esta parte tan importante Dios es que dirige tu pensamiento Y él es que emana lo que tú expresas Porque tú tratas de conectarte con Dios Nosotros recordarte Que nosotros estamos transmitiendo a través de Telecable Dominicano Éxito Visión, Canal 16, está el cable Canal 16 Y por Win TVO Canal 252 Y que esta transmisión la colgamos en las diferentes plataformas de redes sociales A partir de las 11 de la mañana Y es repetida a las 7 de la noche Hora de República Dominicana Por sistema de cable ya mencionado Nosotros vamos a una breve pausa Y cuando regresemos Venimos para compartir con cada uno de ustedes el contenido del día de hoy Bueno, nosotros de inmediato vamos a comenzar a compartir con cada uno de ustedes Nuestro contenido del día de hoy Antes de nosotros presentar O entrar de lleno en el contenido del día de hoy Quisiéramos o queremos Del verbo presente Compartir con ustedes Algunos titulares Los titulares del periódico Diario Libres Que son bien importantes E interesantes Y también nosotros recordarles Que tenemos un periódico digital Que es Página Abierta RD.com Esa parte En la segunda hora Siempre En nuestro profe El licenciado Darío Cuba Pues Lee los titulares De nuestro periódico Para que usted esté bien informado En todo lo que acontece En la República Dominicana y el mundo Esta parte Que sale En esta parte del periódico De circulación nacional Afirman La República Dominicana Será la sede De las reuniones De Federación Mundial De De los cruceros Informó ayer El ministro David Collado Es decir Que la República Dominicana Será el lugar idóneo Para Toda esta Participación Que se dan En esto En esta parte Para seguir Fortaleciendo El crecimiento En lo que es el turismo En la República Dominicana Pero También La asociación De cruceros De Florida Y el Caribe Reconoce De la industria De turismo De la República Dominicana También fue reconocida Está El ministerio De turismo Por el trabajo Que ha venido haciendo David Collado En ese Ministerio De turismo De la República Dominicana También Miguel Seara Miguel Seara Eh Resaltó El compromiso Del ministro De Economía Presentar Una Nueva Estrategia De Desarrollo Para la Para la Zona Fronteriza De la República Dominicana Eh Aquí También Eh Harán Visitas Visitas Públicas Sobre Estudios De Impacto Ambiental Por el Proyecto Cabo Rojo Esos son Datos Importantes Interesantes También Resaltar Esta Parte Ustedes Saben Que El Big Papi David Ortiz Fue Bombardeado A través De La Plataforma De Redes Sociales Y Esta Cosa No Puede Seguir Pasando Tenemos Que Bajarle Algo A Esa Parte De 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 Hacer Tanto Daño Vamos A Hacer Crítica Constructiva No Crítica Detructiva Que Esto Afeta A La Persona A Quien Usted Le Hace Esa Crítica Vamos A La Plataforma De Redes Sociales Para Quizá Lo Que Para Lo Que Fueron Creada Que Para El Crecimiento Y Desarrollo De Todo País O De Cada Nación Pero Para Que Usted Vean Lo Que Dios A David Ortiz Le Hicieron Toda Esa Cosa En Redes Social y Y Le Hacen A David Ortiz Un Fietón En El Compactado Para Porque Ustedes Saben Que El Big Papi Entró En Ese Rengló Y Esa Le Van A Hacer Esa Ese Fietón Al Big Papi Eso Es Domingo 24 De Junio Para Que Ustedes Vean Como Son Las Cosas De La Vida También Detienen A Otros Cinco Personas Por Fraude Al Programa Súperate Eso Va Para Algo Desorden Familiar Marca La Vida De Menor En Caso Rochi RD Bueno Eso Nosotros Entendemos Que Cada Persona Cada Ser Humano Tiene Que Tener Un Control Y Para Usted Tener Ese Control No Es Posible Tenerlo Si Usted No Se Agarra De Los Brazos Se Agarra De Dios En Relación A Usted Pedirle Que Él Le Dirija Porque Usted Sabe Que El Cerebro Emana Un Sin Número De Información El 85% De O Más Del 85% Son Negativas Totalmente Todo lo Que Usted Va Hacer Es Es Cerebro Le Manda Toda Esa Información Negativa Usted Tiene Que Ir Trabajando Su Interior Para Toda Esa Parte Usted Convertirla En Pensamiento Positivo A Todo Ser Humano Le Pasan Todo Ese Tipo De Pensamiento Ahora Uno Logra Controlarlo A Través De La Preparación De De Siempre Pensar En Los Ideales Que Su Padre Fueron Que Le Crearon Que Lo Formaron Que Lo Educaron En Usted No Ponen Vergüenza A Su Padre Y A Través De Usted Reconocer Que Dios Es El Dueño De Todo Que Es Quien Puede Ayudarlo Y Puede Lograr Convertir Un Gran Ser Humano En Usted Y Entonces Tiene Que Caminar En Esos Caminos Para Que Pues No Caiga En Estas Situaciones Que Son Vergonzosas Y Que Afectan La Vida Suya La De Su Familia Y Lo Demás Bien Nosotros Nosotros Entramos En Materia En El Contenido Oficial Que Tenemos El Día De Hoy Y El Presidente De La República Luis Sabina Del Pues Sigue O Que En Una Agenda Muy Apretada Del Fin De Semana Pues Visitó Personalmente Para Darle Seguimiento A Los Trabajos Que Se Están Realizando Con El Teleférico En Los Al Carrizo Y Toda Esa Zona Aledaña En La Segunda Línea Del Metro Para Ver Cómo Andan Esa Si El Señor Director Puede Colocarnos Por Favor Esta Una Visita Para Conocer Los Avances De La Segunda Línea Al Presidente De La República Luis Abinadel Donde Personalmente Está Supervisando Esos Trabajos De Este Importante Sistema De Transporte En La República Dominicana Y Vamos A Escuchar Al Presidente De La República Una Hora Y 15 Minutos En La Parte Interna De Los Habitantes Los Acarichos Estoy Satisfecho Con Los Trabajos Hasta El Momento Pero Estaré Mucho Más Satisfecho Cuando Ya Esté Listo Porque Le Estamos Dando Un Seguimiento Semanal A Esta Obra Bueno Está En Una Etapa Ya De Construcción Lo Más Importante Es Que Alrededor Del 70% De Los Equipos Electromecánicos Ya Estén En El País Usted Sabe Que Esas Son Las Variables Independientes Que No Controlamos Y Ya La Otra Parte De La Construcción De La Obra Civil Pero Va De Acuerdo A La Ruta Crítica Establecida Que Siempre Dijimos Que Era Finales De Este An Bueno Ahí Ustedes Pudieron Escuchar Al Presidente De La República Luis Abinadel Donde Él Expresa Que Está O Se Siente Satisfecho De Los Trabajos Que Se Están Realizando En La Segunda Línea Del Metro Desde El Kilómetro 9 Hasta La Entrada De Los Alcarrizos Y De Ahí De La Entrada De Los Alcarrizos Entonces El Teleférico Y Esperemos Que Esta Obra Pues Sea Realizada En El Menos Tiempo Posible Para Que Esa Comunidad Que Todo El Mundo Conoce Y Todo El Mundo Sabe Que Al Entrar En Ese Tránsito De Los Alcarrizos Eso Lo Pone Tenso Y Le Complica La Vida Porque Ese Es Un Tránsito Demasiado Congestionado Y Es Demasiado Desorganizado Y Esto Vendría A Traer Soluciones Para Todos Los Munícipes De Los Alcarrizos En Otro Orden Nosotros Vamos A Compartir Con Ustedes Ustedes Saben Que En La La República Dominicana Durante Casi Dos Semanas Pues Ha Estado Lluvioso Y Queremos Que La Población Se Mantenga Informado Cómo Está El Tiempo En La República Dominicana Y Grasa Para...